Este próximo sábado se estará haciendo acá en Florida un nado a beneficio y bueno, NAF Uruguay está apoyando dicho evento e invitamos a todos a que vengan a nadar y a todos los floridenses también a que se acerquen al lugar de nado para que más gente se pueda animar a nadar en agua fría. ¿De qué se trata este deporte? Bueno, este deporte en Uruguay surgió más que nada cuando comenzó la pandemia que al cerrarse las piletas los que nadábamos teníamos la necesidad de salir a nadar y bueno, cada uno en su hilo de agua que tuviera salieron y de esa forma en cada lugar se fueron organizando grupos y bueno, así tenemos NAF Montevideo, NAF Solimar, NAF Maldonado y ahora por suerte vamos a tener NAF Florida. Bueno, en el micrófono nos dijeron que habían participado también a nivel internacional. Sí, sí, estas actividades se hacen tanto a nivel regional, nacional e internacional. El año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de organizar el Maldonado, el segundo sudamericano de aguas frías en Punta del Este y este año lo organiza Montevideo, o sea que este año también en Uruguay va a haber un sudamericano de aguas frías. Y ya están todas las fechas del circuito sudamericano que hay varias en Argentina y en Chile. Se consideran nadadores de aguas frías a partir de 16 grados. A partir de 16 grados hasta 6 grados se considera nadador de agua fría. A partir de los 6 grados se considera nadador de aguas gélidas. Y bueno, se puede nadar sin traje o con traje. Eso va a depender de cada uno, la continuidad que tenga, porque es muy importante tratar de sentir el cuerpo y saber hasta cuándo uno puede estar adentro del agua y cuándo es el momento de salir para no tener ningún inconveniente, ¿verdad?